Este lunes no te puedes perder el Club del 14 porque tendremos un segmento especial para vos llamado AffleClick Y por supuesto también tendremos una entrevista muy importante sobre el cuido de la piel en los jóvenes y adolescentes Así es Karen y también vamos a estar hablando en Te lo Cuento y por supuesto en Playtech de la nueva actualización de Whatsapp Además un amigo de nuestras redes sociales Jasper nos envió un video muy bonito que vamos a compartir con ustedes Esto y mucho más en el Club del 14 Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense